Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre la coordinación de actividad física, que durante el mes de abril tuvo una actividad bastante movida. Durante el mes de abril, la coordinación de actividad física de Sonson tuvo una nutrida participación en diferentes eventos de la localidad, entre ellos la realización de la Semana de la Actividad Física. Pues la idea del programa siempre es realizar actividad física y generarle a las personas una conciencia de lo importante que es realizar la misma. Obviamente todo esto se hace para prevenir todas las enfermedades no transmisibles, ¿cierto? En este mes, del 4 al 10 de abril, se realizó la Semana Mundial de la Actividad Física. Dentro de este marco se realizaron diferentes actividades en las instituciones educativas, pausas activas y con la comunidad en general. Pues la idea es siempre como complementarlo con unas charlas y es siempre como una inducción, como haciendo a que la gente asimile y le dé la importancia a la actividad física, que no es solo por verme físicamente bien, por verme linda, por verme lindo, porque obviamente, claro, ¿quién no se quiere ver así? Pero creo que es hacer conciencia y que sea como más por salud. Otro impacto de esta coordinación en abril fue la celebración del Día del Niño, a través de actividades deportivas. Sí, siempre tenemos muy en cuenta a los niños, porque creo que son la base fundamental y nuestras semillitas para en un momento inducir a que las personas se motiven a realizar la actividad física, porque tenemos en cuenta que las instituciones educativas nos dan educación física, pero la actividad física es algo muy diferente a la educación física, ¿cierto? Y también es como sacarlos un poquito de ese rol de tanta competitividad, que lo hagan más como por esparcir, como por compartir con la familia, para que ocupen los espacios del municipio, que tenemos varios, tenemos por ejemplo el parque activo saludable, la gruta la utilizamos para realizar actividad física, tenemos muchos entornos, pero como no tenemos la conciencia de la realización de la actividad física, no los utilizamos, no les damos mucho uso. Entonces, la idea siempre es hacer todas las actividades con los niños, y más en este mes, que es el mes de la niñez, debería ser el mes de la niñez todos los días de la niñez, pero entonces tenemos un mes en particular que estamos celebrando las actividades, también se celebró como el Día del Niño, en una celebración muy especial con ellos, se han hecho actividades en el Centro Recreacional La Pinera, de rumbas aeróbicas, estamos jugando el ajedrez, o sea, la importancia de que ellos dispersen su mente, que se sientan activos y que se sientan como que en verdad pertenecen a esta sociedad. Los compromisos de la Coordinación de Actividad Física continúan durante el mes de mayo, donde se efectuarán capacitaciones y salidas a otros municipios. El programa que nosotros manejamos es directamente de la Gobernación de Antioquia y Deportes de Antioquia, que es el programa de Por sus alumnos hace, pues, como les decía ahorita, la importancia de la actividad física en la etapa escolar. Entonces, sí, el 5 y el 6 de mayo se van a realizar unas capacitaciones para algunos docentes del municipio, ya que no abren muchas plazas, pero son por ahí aproximadamente 30 o 40 docentes, también participarán obviamente monitores de la Dirección Técnica de Deportes, pero esta está basada en la importancia de la actividad física en la etapa escolar y las pausas activas en la etapa escolar. Obviamente vamos a hacer una rumba aeróbica para el público en general, pero esta capacitación va a ser dirigida directamente a ellos y en el mes de mayo va a haber una capacitación de rumba aeróbica en el municipio de Guatapé. También vamos a estar participando aproximadamente 6 a 7 personas de acá del municipio.